El sospechoso del crimen ocurrido el pasado viernes en calle Matilde, en San Pablo de Barbaderedia, estará en el módulo con al menos 554 privados de libertad. El sujeto señalado por disparar por la espalda a la madre de su hijo de tres años, había salido de la cárcel el pasado 30 de mayo por orden del juzgado penal de Alajuela. Según confirmó el director de la policía penitenciaria, a él se le realizarán exámenes para determinar su equilibrio mental y si hay que tomar medidas para evitar que atente contra su vida. Bueno, efectivamente ya este individuo ingresó al sistema penitenciario, él se encuentra actualmente ubicado en el sector de reforma, en espacio carcelario que nosotros definimos como mediana cerrada. De momento ahí se ingresó, se instaló y no ha tenido ningún problema con la población. Mire, hay una entrevista inicial que se le hace a él por parte del equipo técnico profesional de la institución, que tiene que ver con el tema de la atención técnica a la población privada de libertad. Ya corresponderá a ellos, entonces determinar de conformidad con las tendencias y los resultados de la entrevista que hagan, cuál será la atención que se le vaya a dar. A través de redes sociales han sido múltiples las amenazas contra Garita, por eso se mantienen coordinaciones especiales ante cualquier tipo de violencia al que pueda someterse. Como le digo, ya él fue ingresado al sitio y él no ha tenido ningún problema con la población ahí en el sitio. Esperemos que no haya ningún tipo de situación que pueda recaer sobre él. Sin embargo, también la institución para este tipo de casos siempre maneja un protocolo de alerta con estos individuos por los riesgos que puedan tener. De momento no se observa ninguna reacción violenta ni ninguna otra naturaleza contra él. Uno de los hermanos del sospechoso, quien también se encuentra recluido en la reforma, fue sometido a varias requisas durante el fin de semana luego de publicaciones en una red social bajo su nombre y apoyando este crimen. Mire, nosotros hicimos el ingreso al espacio donde estaba el hermano, hicimos las inspecciones, las revisiones de conformidad con la situación que se estaba dando, de que estaban publicando. Determinamos que este sujeto no está publicando él absolutamente nada y pudimos confirmar por otros medios que parece ser que una persona cercana a él extracarcelariamente es la que ha estado haciendo esas publicaciones. Garita había recibido hace 15 días medidas que le prohibían acercarse a Eva. Ahora se investiga por qué al momento del homicidio ella se encontraba en la casa del sujeto.